Ricardo Baltodano, miembro de la Unión de Presos Políticos, dio a conocer que es preocupante que el gobierno esté alargando el proceso de liberación de los presos políticos. Este fin de semana liberó a presos de esos, solo uno era confirmado como político. Lamentamos que el gobierno siga dándole largas al asunto y no libere a todos estos muchachos que por el derecho de disentir, de opinar diferente y de actuar diferente a lo que el gobierno quiere, porque el gobierno quiere domesticar a todos, han sido encarcelados. Por eso nosotros siempre seguimos abogando por la libertad de todos los presos políticos, de los muchachos de la banda de los aguadores, por Hans, el Quintero, por la Ivania, por Chu, por todos ellos y también por Jaime Navarrete, por Panchito Hernández, por todos aquellos compañeros escarcelados que nuevamente están siendo sometidos a procesos judiciales amañados. En todos estos procesos, la característica común es que son procesos amañados. Valtodano también denunció que personas afines del gobierno llegaron a gritarles y a detonarles bombas. Después de que por la mañana se apareció nuevamente la policía y que cateó, requisó un vehículo que de mi hermana la Mónica y de su marido Julio López, que vinieron a dejar hacer unas gestiones familiares, pero inmediatamente vinieron más policías y lo requisaron por más de media hora. Estuvieron ahí, se pajarearon y prácticamente el carro ya estaba parqueado, pero procedieron a requisarlo como que fuera prohibido que alguien viniera a mi casa. Eso fue durante la mañana y terminó a las 11 del día. A las 2 se aparecieron dos mujeres en aparente estado de ebriedad, vestidas de rojinegro y con toda la indumentaria de ese ritual maléfico, con efigies del Che Guevara por delante y por detrás, con pañoletas rojinegras, procedieron a insultar a mí, a varios vecinos, a personas que pasaron por aquí, diciéndome que dejáramos de joder. Ese era su mensaje principal, dejen de joder, dejen de joder, que el comandante se quedó y el comandante se queda. Después de ese primer episodio regresaron a los 15 minutos y lanzaron por las berjas de mi casa tres bombas de este tipo. Aquí tengo dos. Una de ellas reventó y casi quiebra el vidrio frontal de la casa. Estas otras dos, gracias a Dios, no reventaron y aquí las tengo en mi mano como prueba. Ese es un acto de abuso, de fanatismo. Noticias 12, Darlen Tellez.